Hoy también continúa el simulacro Taranis. En esta ocasión se va a actuar ante un accidente de tráfico con múltiples víctimas. Las diversas entidades y organismos participantes en el ejercicio de hoy han partido del supuesto de un accidente de tráfico en que había involucrados cuatro vehículos y un autobús y más de 40 figurantes. De esta forma se ha escenificado la estampa de dicho accidente, así como la atención a las víctimas, el control de la situación, el rescate del interior de los vehículos, el triaje, la evacuación al puesto médico y al hospital universitario. Este ejercicio ha contado con la participación de la UME, la ULOG, la Comandancia General, el 061, Cruz Roja, Parque Móvil, AENA, Bomberos y el Colegio de Psicólogos. Estos últimos nos explican cuál debe ser su papel en un accidente de este tipo. En el primer momento es atenderlo, sobre todo a las personas que están más descompensadas y bajarle, ponerlo más tranquilo para que no se agredan o no dañen a ellos o a cualquier otra persona. Hay muchos que también están muy fuera de la realidad y que traenlo también a la realidad y luego hay que hacer una comunicación de malas noticias. En realidad también se interviene con los intervinientes, con policías, con bomberos, porque también pueden tener ellos en plena intervención algún desajuste importante y luego hay un seguimiento también después de este suceso con algunas víctimas que han sido más afectadas y también con intervinientes. Gracias.